¡Suscríbete al canal! Ok, 10 bajas chicos, es un desafío muy sencillo, acuérdense que los enfrentamientos son las series de conquista, así que bueno, vamos a esperar que esto nos cargue y bueno, se unen a una serie de conquista y solamente sería cuestión de que hagan esas 10 bajas correspondientes, no importa cómo las hagan, lo importante sería hacer las 10 bajas, luego dice distancia recorrida en un carro con un miembro de la cuadrilla, son 5.280 metros, la verdad que es una distancia un poquito amplia, pero la verdad que está sencillo y bueno, necesitamos una cuadrilla estándar, no necesitaríamos tener una cuadrilla permanente, Luego dice, escolta a alguien en apuros, ese desafío está entre sencillo y está entre complicado, así que bueno, tendríamos que escoltar a un NPC que está en problemas y bueno, aunque conocemos los spawn de cada uno de estos escoltas, en ciertas ocasiones dependemos bastante de lo que viene a ser la sesión. En este caso lo voy a dejar casi hasta el final, si no es que me doy dando unas vueltecitas por las zonas que conozco y bueno, pues a ver qué pasa, luego dice estadísticas de jugador potenciadas con un tónico, ok, no nos está especificando qué clase de tónico, así que cualquier tónico que ustedes estén utilizando chicos, les valdrían ya sea un biter, ya sea uno para el day die o incluso de vida, así que bueno, desafío muy sencillo. Garcetas desplumadas, solamente dos pequeñas, ah, no son garzas, ok, qué bueno que sean garzas y no garcetas. Las garzas son más fáciles de encontrar y bueno, solamente son endémicas de la zona pantanosa, la verdad que es un desafío muy pero muy sencillo. Luego tenemos pájaros abatidos en pleno vuelo con un fusil de precisión, acuérdense que los fusiles de precisión es un rolling block o un cárcano, así que bueno, de cualquier forma estaría muy sencillo hacer este desafío. Lo único malo es que si no te has comprado estas armas, sí es necesario que te las compres, así que bueno, están muy sencillos los desafíos del día de hoy chicos. Ah, vean, al compañero le salió un evento de modo libre, pero está bien raro. Vamos a usar lo de los tónicos, yo voy a utilizar biter, que bueno, es de lo que menos utilizo. Así que venga, ya estaría potenciado una vez y ya estaría potenciado dos veces de lo que viene a ser mi personaje con alguna clase de tónico. Me da el 0.50 y venga, vamos a empezar con el otro desafío, ya que vamos encaminando, vamos a dejar que el compañero se suba. Y desde ahorita ya me tendría que estar contando el desafío de distancia recorrida con un miembro de la cuadrilla. La verdad que es un desafío muy sencillo chicos, y bueno, mientras estamos haciendo este desafío de distancia recorrida con un miembro de la cuadrilla, lo que vamos a hacer es alejarnos hacia la zona en la que sé que nos spawnean esta clase de eventos de escoltar a alguien que están a poros. La verdad que es un desafío un poquito tedioso, yo en ocasiones paso directamente de él, porque te requiere demasiado esfuerzo. Y bueno, pues qué más les diré. Si en dado caso están buscando algún desafío, alguna planta en concreto chicos, solamente es necesario que pongan el nombre de cada una de estas cosas. Y al finalizar Nara Q13, al igual si les gusta alguno de los conjuntos que estoy llevando, pueden escribir solamente Nara Q13, bueno, conjuntos, y al finalizar Nara Q13 van a encontrar un video en concreto. Y bueno, así con cada cosa del online chicos, ya que bueno, hemos abarcado ya todos los temas importantes. Y bueno, si quieren algún video en concreto, solamente sería cuestión de que nos hagan referencia a ello. Bueno, vamos caminando, vamos andando. De hecho aquí delantito nos sale uno de estos eventos. Ok, ¿cuánto llevamos? Llevamos la mitad. La verdad que es un reto que se cumple muy pero muy rápido. De hecho no sé qué lleva este señor, pero vean cuánta sangre. Y bueno chicos, también los quiero invitar a la comunidad de Red Dead Online que creé. Soy en la plataforma de PlayStation y me pueden encontrar en la sección de comunidades como Nara Q13 Red Dead Online. Me mandan una solicitud y los estaré aceptando en breves. Vean, aquí nos sale uno de los eventos de modo libre de escoltar a alguien. No nos salió, no hay problema. Adelantito nos sale también otra escolta. Y nos sale una emboscada y un rescate. Así que bueno, vamos a irnos pasando por estas zonas que son importantes. Y a ver si tenemos algo de suerte. Vean, aquí nos tendría que salir. Y tampoco nos salió. La verdad que este desafío, la verdad es en ocasiones muy tedioso. Y bueno, yo recomendaría hacer los desafíos del día de hoy chicos cerca del pantano. Ya que bueno, cerca del pantano tenemos esta clase de eventos de escoltar a alguien en apuros. Y encontraríamos también las garzas que son importantes para el desafío de hoy chicos. Y ya tendríamos que estar a punto de terminarlo. Cuando estemos a punto de terminarlo, yo creo que voy a hacer un pequeño corte. Les digo, es un desafío muy sencillo. Venga, en 3, 2, 1. Eso, vean que medio lo tengo. Y bueno, un desafío muy sencillo chicos. Voy a hacer un pequeño corte en lo que encontramos las garzas que sé que están por aquí. Y nos vemos en breves. Ok chicos, el de abatir aves en pleno vuelo la verdad que es muy sencillo. Solamente será cuestión de que agarren ya sea un rolling block o un cárcano. Yo en este caso estoy utilizando un rolling block. No, es un cárcano. Que bueno, cualquiera de las dos armas es muy buena. Pero bueno, es un desafío muy sencillo. Lo único malo chicos, sí les reitero que es que si no te has comprado el arma, sí te la tienes que comprar. Así que bueno, un desafío más. Nos vemos con el siguiente chicos. Bueno chicos, en todas estas ubicaciones tendríamos que encontrar garzas. Así que bueno, garza para mí. Garza para ti. Ah, no te esgrulla. Y bueno, la verdad que las garzas no son tan complicadas de encontrar chicos. Sobre todo en todas estas orillas podríamos encontrarlas. Y bueno, una vez que encontramos la garza. Tendríamos que despellejarla. Ya que bueno, el desafío se nos está pidiendo que despellejemos una garza. Ahorita les muestro la ubicación en la que estoy. Dato importante chicos sobre las garzas. Si es necesario que lo hagan en el pantano. Las garzas no nos salen fuera de lo que viene a ser el pantano. Y bueno, les muestro la ubicación. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Les recomiendo que todo el pantano es perfecto para encontrar estas garzas. Sobre todo estos pequeños riacholos. Y bueno, lo podemos hacer de dos formas en el pantano chicos. Cargamos nuestra partida o nos acercamos y nos alejamos progresivamente. Ejemplo. Yo lo que voy a hacer ahorita solamente me voy a alejar. Me voy a acercar progresivamente hasta que encontremos otra garza. Y bueno, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos en veros chicos. Ok chicos, nos salió toda la familia de garzas. Así que bueno. Y venga, aquí podríamos hacer el desafío todos los que están dentro de la cuadrilla. Así que bueno, les digo. Son muy fáciles de encontrar chicos. Se encuentran en las orillas y sobre el volante. Así que bueno, con este ya llevaríamos las dos garzas. Y ahorita les muestro nuevamente la ubicación que es completamente a discreción de ustedes. Si lo quieren hacer donde yo lo estoy haciendo chicos. El único requisito como les digo siempre es acercarse y alejarse progresivamente. Hasta que estas las puedan encontrar. Ahorita le vamos a llevar dos garzas a nuestro compañero Rick. Así que bueno, a ver unas garzas que no estén utilizadas. Garza. Para el compañero. Sigueme cero. Venga. Esto ya lo voy a hacer yo fuera de cámara chicos. Pero... Este es un somormujo. Este nos da grasa animal. No nos interesa. Pero bueno, nos vemos con el próximo desafío chicos. Venga chicos. Encontramos una escolta. Por fin. La verdad que tuve que estarme esperando bastante tiempo. Ejemplo de ello. Esto nos puede salir una escolta o nos puede salir una emboscada. En este caso si nos salió la escolta. Así que bueno. Vamos a llevarla. Y ahorita les muestro las ubicaciones. Tener cuidado de que el otro chico no nos quiera matar. Ay, qué suerte. Vámonos. Está saludando. Vámonos. Y bueno chicos. Este desafío está sencillo y a la vez muy complicado. Porque dependemos bastante de lo que viene a ser la sesión. Ejemplo. Ahorita me spawneó. Vamos a decir semi rápido. Porque estoy en una sesión que no está muy llena. Y bueno. Cuando ustedes estén en una sesión de esta índole chicos. Les conviene pues pasarse por estas ubicaciones. De cualquier forma chicos. Si ustedes están en una sesión que está completamente llena. Es decir. De 21 o 24 jugadores. No hay ninguna clase de problemas. Se pueden dar vueltas por las zonas que les voy a marcar en estos momentos. Y bueno. Ya solamente sería cuestión de que les spawne. La verdad que dependemos completamente de la sesión chicos. Les pones constante. Así que bueno. Solamente tendríamos dos opciones. Acercarnos y alejarnos progresivamente. O si no. Cargar nuestra partida. Es decir. Si ustedes saben que la ubicación que les voy a marcar. Es constante. Porque es así. Solamente cargan su partida cerca de la ubicación. Y bueno. No van a aparecer en otra sesión. Pues cerca de esa misma ubicación. Y solamente sería cuestión de que se acerquen. Y checar si les spawneó lo que viene a ser este evento. Y bueno. Ahorita les muestro las ubicaciones. Dejen entrego a esta señora. Que de hecho va a un miradillo. El mirador. La verdad que están sencillitos los desafíos del día de hoy chicos. Ya casi los terminamos. Solamente nos falta lo de la apariencia facial. Que bueno. Eso yo no creo hacerlo. Si les soy sincero. Porque tendría que cambiarme el bigote de mi personaje. Y bueno. El bigote que yo traigo. Nos cuesta un lingote de oro. Y la verdad que paso de hacerlo. Lo que único que sí es importante. Vayan a Valentine. Y si no. A San Dennis chicos. Para cambiarse el bigote. Y bueno. Si tienen una chica. Se tendrían que cambiar. Creo que es el maquillaje. Me pueden corregir si es que estoy mal. Y bueno. Ya casi llegamos. Mientras podríamos checar los de los roles. Pero. Ahora los checamos rápido. Bueno. Después de que les muestre las ubicaciones. Porque si no me van a decir que se me olvida. Venga. Ahí está. Dame el 0.50. Si me da 0.40. No 0.40. No 0.50. 3 dólares. 99. Ah no 0.50. Y los 200 de experiencia. Les muestro las ubicaciones chicos. Que les digo. Son spawn constante. Así que no hay pierde. De que vayan a encontrarlos en esa ubicación. Por ejemplo. Escolta. Escolta. Otra escolta acá. Otra escolta acá. Y bueno chicos. La verdad es que hay bastantes escoltas. O sea. Les podría cubrir una gran parte de lo que viene a ser el mapa. Pero lo creo que no es tan adecuado. Ejemplo. Podríamos encontrar también por Blackwater. Claro que sí. No sale escolta aquí. No sale escolta acá. Y bueno. Nos salen también por la zona de New Hosties. Se lo preguntan. Por acá no sale escolta. Y bueno. Hay más ubicaciones chicos. Claro que sí. Pero bueno. Si me preguntan. Dónde conviene farmear este desafío. Ya sea en Blackwater chicos. Que está justamente aquí. Tenemos dos spawn. De lo que viene a ser esta escolta. Y si no. En la zona de Lagras. En la parte superior. Donde yo estoy. El recorrido que yo hago. Para farmear este desafío. Es desde aquí. Lo recorro. Hasta llegar a Van Horse. Y de Van Horse. De regreso. Se darán cuenta. Que tenemos tres spawn. De lo que viene a ser esta clase de evento. Y bueno. Tenemos una mayor probabilidad. De que nos spawne. En alguna de estas ubicaciones. Así que bueno chicos. Solamente nos hace falta. El desafío de apariencia facial. Apariencia facial. Bajas en enfrentamiento. Yo lo voy a hacer con calma. Y bueno. Yo creo chicos. Que hasta ahí terminamos el video de hoy. Porque la verdad. Que el cambiarme el bigote de mi personaje. Yo paso directamente. Así que bueno. De igual forma chicos. Los vuelvo a invitar. Que si están buscando algún desafío. Alguna planta en concreto. Solamente es necesario. Que pongan el nombre. De cada una de estas cosas. Y al finalizar. Naraku 13. De igual forma. Si les gusta mi conjunto. O el conjunto que tiene este compañero. Que de hecho. Le doy las gracias por acompañarme. Solamente sería cuestión. De que pongan conjuntos. Y al finalizar. Naraku 13. Y van a encontrar un video en concreto. Al día de hoy. Tenemos todos los desafíos. Tenemos todo lo que abarca. El Red Dead Online. Y bueno. Las cosas más importantes. De igual forma. Los invito a la comunidad. De Playstation. Que creen. Se encuentra en la sección de comunidades. Como Naraku 13. Red Dead Online. Y bueno chicos. Hasta ahí los desafíos del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y suerte chicos. Gracias. Gracias. Gracias.